Así es, ese es el gran desafío de la presidenta transitoria y lo que está haciendo en primera instancia es recurrir al apoyo de otros sectores de la sociedad y del exterior. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado anoche mismo, después de que Áñez ha asumido la presidencia, diciendo que la sucesión constitucional ha sido legal. Y de esta manera también algunos organismos internacionales están esperando dar su apoyo. Al Magro, por ejemplo, en nombre de la OEA, ha señalado que el que quiso dar un autogolpe en Bolivia ha sido Evo Morales, el día 20 de octubre, cuando se ha producido un fraude generalizado. Sin embargo, el Congreso evidentemente tiene una mayoría parlamentaria en favor de Evo Morales. Y lo que se sabe de fuentes parlamentarias es que algunos legisladores de ese partido estarían considerando apoyar la sucesión constitucional para darle viabilidad a este proceso transitorio en Bolivia.